Aquí, este convivio que ha sido un poco complicado de programarlo, en lo personal, por parte de la familia de nosotros, ha sido un orgullo real de tenerlos aquí y que no sea la última vez. La cuestión es seguir a como estamos, ¿no? De tratar de seguir adelante y darle, y darle, y darle, y que se vuelva a seguir. Y, sobre todo, al comité organizador, darles unas gracias por todo. Es un orgullo tenerlos aquí, en su casa, ya saben, cada uno de ustedes, en la casa de ustedes, adelante, y que sigan las fiestas. ¡Vámonos! Ahí va el pase listo, el maestro se va a aventar. A ver, Gustavo, entonces, sigue, sigue Gustavo aquí, con la cámara. Sí, creo que no. No, gracias. Mario. Vale, tú. Toma, está grabando, pero para salir yo, porque no salió. Mario Alberto Topete Flores. ¡Presente! Claudio Suazo. ¡Presente! ¡Presente! Javier Salgado Obradorías. Javier Suazo. Gabriel Rivas Obradorías. Vamos a continuar la primaria, pero no hay que ver. Gabriel Higino. ¡Presente! ¡Presente! Manuel Quintero Silva. ¡Margarito! ¡Margarito! Jeyo Rafael. ¡Presente! ¡Presente! Gabriel Ladrón de Guevara. ¡Presente! ¡Presente! Rafael Ahumada. ¡Presente! Javier Estrada. ¡Presente! Mario Salgado. ¡Presente! Mario Alberto Ochoa. ¡Presente! Sergio Rivas. ¡Presente! Héctor Mustamate. ¿Cómo has cambiado, Héctor? ¡Presente! 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 Gustavo Fernández de León, está enorme, también es Espinosa, no mencioné a Isofrabio ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Fíjate, no te reconocías hace rato Lo voy a dejar, lo voy a dejar Estabas en la duanda, allá en Tamanlipas ¡Allá sigue! Juan Carlos Barragán Luis Gerardo Orozco Gracias Gerardo, a tu mamá, a toda tu familia Gracias a ustedes José Antonio Nogues Carlos Jiménez Orendaí Oh, un saludo Quiero que le pongan diez Gustavo Quiero que le pongan diez Gustavo Ochoa forna a Juanel Gracias.